¡Hey! Buenas a todos, aquí VuliRez, comentando esta vez de vuelta con un nuevo episodio de nuestra gran aventura en la versión nueva de Minecraft y estamos aquí preparados. Fargan, ¿cómo te va todo? ¿Qué es esto? Bueno, mira qué pedazo de sandía ha salido de mi huerto perfecto. No, no, es que ayer te lo curraste. ¿Sabes que las sandías se cortan con una así mucho más rápido? ¿Has visto? ¿Cuántas te da la sandía? Pues depende, creo que es un poco aleatorio, pero bueno, con mi suerte, pues... ya sabes. Te ha dado una, ¿no? Una rodajita de sandía. Pues oye, mira cómo está creciendo el huerto ya, ¿eh? Tenemos de todo, patatas, trigo, sandías, calabazas, de todo, ¿eh? De todo. Hay que ponerlo un poquito más bonito, que ya lo pondremos en un futuro. Tenemos también el tema de las patatas que van a ir creciendo, que pensé que ya estaba, pero me he llevado una sin querer. Y por cierto, estamos también con nuestra casa, que creo que ya es hora de dormir en casa, porque lo que vamos a hacer va a ser venirnos aquí y terminarla. Mirad qué pedazo de casa le ha ido un par de detalles que Fargan ha flipado. Como, por ejemplo, esta especie como de pollete, ¿sabes? Estas columnas que parece que sea una casa colgante. Bueno, es que parece una casa colgante, ¿eh? La ves desde aquí. Bueno, los aldeanos tienen que estar flipando, ¿no? Mirad, y estos desconocidos, ¿qué mansión se acaban de hacer? Exacto, que ya nos miran... Sí. Los mirad con recelo, ¿eh? Les da rabia. Sí, 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 ¿eh? Sí, sí. Desde que llegamos el primerito día, ¿eh? Uy. Oer, es que claro, llegamos, dos desconocidos, nos hacemos este pedazo de huerto, que esa es la envidia de los huertos, y luego este pedazo de casa, y dirán, ¿estos de dónde han salido estos tíos? Yo creo que más el huerto, fíjate. Más que otra cosa, yo diría que solo el huerto. Y encima yo tuve una relación. ¿Con quién? Con una de las mujeres del pueblo. Anoche tú no estabas, estabas dormido, y me escapé por la ventana, como no estaban puestos los cristales todavía, me escapé por la ventana y me fui por la noche. Eh... Uy, Fargan, aquí hay algo... Me he confundido, espera. Vale, un momento... Bueno, a lo mejor esto quitamos. No, no, estaba bien. Ah, es que no es simétrica la pared. Claro, ¿dónde harías con Vegetta? Ahí te haría absolutamente igual, a mí también, pero ya es que me ha corrompido. Muy bien, muy bien. Ahora mucho mejor. ¿Dónde va a parar? Ahora hay que poner la puerta, eh, para que no nos entren los creepers. Vale, voy a poner esto aquí, esto aquí, esto aquí, y me haría falta otro horno, eh, para que sea súper simétrico. Pues te lo hago ahora mismo. ¿Un horno quieres, no? Sí. Venga, haz menos, va. Entonces, bueno, nuestro objetivo el día de hoy, hemos visto que hay cosas nuevas, como por ejemplo, como... Que podemos ir a por berries, eh, que de hecho salen a este bioma, como os habéis dicho, también hay zorros en este bioma, se supone. Vale, ponme... Un hornito, por aquí. Ponmelo por aquí, por favor, en el hueco que falta. Ahí lo tienes. Perfecto. No decía ya en realidad, pero bueno. ¿Dónde decías? ¿En qué hueco decías? Eh, el otro, el otro en el que había que ponerlo. Y escucha, necesitamos tenerte adentro de casa baúles, o como tú lo llamas, barrules. ¿Por dónde lo ponemos? Mira, eh, tenemos un... Mira, voy a quitar esto, toda la razón. Voy a poner un barrul aquí. ¿Vale? No, no, de esos no, pero de esos no, de estos, de estos. Esto es un barrul. Esto fuera. Vale, ponlos encima, ponlos encima. Ahí está. Ahí, ahí, mira, y ahora mira. ¡Pum! Vale, igual queda todo un poco apiñado, pero como estamos empezando, pues... Venga, a dormir. Sí, ya luego lo modificaremos. Pero que vas a dormir si no podemos ser de vida. Pero que... Es que perezoso, ¿no? ¿Qué, en la siesta esto? Porque no se ha hecho ni de noche. Como le gusta dormir la siesta, ya es verdad. A ver si ha crecido el huerto. Es que te levantas con una ilusión cada mañana, Fargan. ¡Uf! Hombre, y lo miras por la ventana. Te levantas y lo primero que haces es mirar el huerto por la ventana. Una cosa es que no quieres... Ha salido una sandía. No quieres que... Coloquemos más raíles. Bueno, ya colocaremos luego más raíles. Me voy a dejar aquí para acordarme. Perfecto. Voy a hacerme, si te parece bien, y si no también, un pico de metal. Tenemos que hacer... Tenemos que hacer un... Un este de raíles, pero que también vaya a la mina. ¿Sabes? A la mina... Hacemos nuestra técnica, ¿no? De tirar para abajo y ya está. Ah, pues sí. Podemos hacerla, ¿eh? Vale, Fargan. Mantén los ojos bien abiertos. Mira, aquí tenemos vacas. ¡Oh! Pero no tenemos trigo todavía. Tengo trigo. Ah, pues... ¿Puedo meter a la vaca en la vagoneta? Yo diría que sí, ¿no? Lo que pasa es que no sé si le gusta mucho a las vacas las vagonetas. Tendríamos que hacer, ¿sabes el qué? Ir a por un pantano y... Mira, por la vagoneta. Ir a por lo de las riendas, ¿sabes? Lo de las cuerdas. ¿A por los slime? Sí. A ver, yo creo que entra, ¿eh? A ver... Está entrando. ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Que se va! ¡Madre mía! La vaca viajera. Bueno, bastante fácil el transporte, ¿eh? Con la vaca, entonces. Sí, sí. Mételo aquí. Mételo aquí a la vaca. Que ya está preparado esto. No, no, la ha golpeado, la ha golpeado sin querer. Bueno, pero ya sabe que... Vale, vamos por acá. Entra. Y la vaca. Vale, pi... La vaca a tu. Hombre, si la golpeas, pues se ha ido corriendo. Espera, me ha aparecido por aquí un bicho. Yo no tengo trigo, ¿eh? Te he tirado, le he tirado trigo ahí. Ah, vale, vale. La voy a meter a la vaca, la voy a meter. Vale. Yo voy a por otra. Y empezamos ya. Mío, que no sé, con estas texturas nuevas, no sé si ha salido trigo. No, no era trigo, tío. Qué asco. Vale. Bueno, hay una cosa que se puede hacer. ¿Sabes qué es el que es? ¿Qué es? Se llama un bote de compost. Vale, entonces tú ahí metes la porquería. Y según vas metiendo la porquería ahí, no tienes palitos, ¿no? ¿De esqueleto? ¿Huesitos? Eh... No. No tengo, pero puede que haya en algún cofre de los esqueletos que hemos matado. Sí, yo diría que sí, pero bueno, da igual. Vale, voy a por otra vaca y vamos a buscar berries, que supuestamente podemos plantar valles y también es mucho más fácil también conseguir comida. Pues venga, pues más. Todo lo que sea comida. Mira, de momento ya tenemos dos vacas, que la voy a meter a esta. Y con esto vamos a tener ya comida, vamos, para aburrir. Vale. Pues tenemos las vacas. Oye, los greseros no se paga nunca, ¿no? No. Me parece muy guay. Muy bien, Fargan. No les debes comer porque solo tenemos uno todavía de trigo. De trigo. No, no, no. Ahí están. Ya tenemos dos. Ya pueden reproducirse. Vale. Vale, pues vente para acá y me tienes que ayudar a buscar... Ojo, eso es un zorro. Es un zorro, es un zorro. Vale, aquí hay un zorro. A ver. Es un zorro... Estaba tumbado, creo. Se mueve con mucha agilidad, eh. Tengan cuidado. ¿Dónde está? No es una agresión. Estaba por aquí, te prometo que yo lo he visto. Ah, está aquí. Está en el agua. Está viviendo agua. Está nadando. Bueno, más que ir viviendo, está nadando, eh. Ah, se está cazando calamares, eh. Qué zorro. Igual son las migraciones. Porque justo en este mes, en el mes de agosto, le gusta mucho mojarse. Sí, claro. De un lado para el otro. Es normal. Dale algo de comer. Es que hay que buscar berries, que son como arándanos, ¿sabes? Vale, pues tenemos que buscar berries, eh. Aparecen por este bioma, ven por aquí. Son como una planta morada. ¡Oh! Casi me precipitan. Una planta morada. Sí, barra roja, una planta de... Como una flor. Ahí están, aquí están. Madre mía. ¿Dónde? Aquí en frente. ¿Los han visto? Sí. ¿Ves esto? Oh, es verdad. Sí, sí. Y aquí hay más, eh. Aquí hay más. ¿Cómo las coges con la mano? Pues clic derecho. Te voy a coger yo más. Ahí se pueden plantar también, eh. Se pueden plantar. Vale, clic derecho y te dan las berries. Uy, ahora te caes. Eh, me he pinchado. ¿Pinchan? Igual pinchan, eh. Pinchan, pinchan, pinchan. Son como ortigas, eh. Pero que te quitan un montón de vida. A ver, ¿en serio? Uy, ya ves. No me ha quitado, si no me ha quitado vida. No, súbete sobre, súbete sobre ellas. Tócalas. Vale, sí, 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 te quito, te quito, te quito, te quito, te quito. Además suena, ¿sabes? Suena como que... No, ¿sabes lo que es esto? Como las zarzas. A ver cuánto da de comida. Bueno, no es tan mal, eh. A mí me gustan, me gustan. Fíjate lo que te digo. Me gustan las molas estas. Yo creo que... ¿Quieres que me lleve ya que estoy unas ovejas? Eh, si puedes, sí. Si no, me voy a contentar con la lana. Bueno, bueno. Me llevo cuatro ovejas, eh. Willy, cuatro ovejas del tirón, eh. ¿De una? Pero estamos lejos. ¡Cinco, cinco, cinco! Viene toda Willy. El señor que susurraba las ovejas. Bueno, yo creo que alguna pasará, ¿no? Ah, claro, te has quitado el tirón de la mano. Se te han quedado varias, eh. No, pero se me han quedado porque... Vení. ¿Hay un hermano ahí al fondo? Bueno, 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 bueno. Willy, tienes que irte. Tienes que irte para que me vean. Vale, vale, vale. Vale, pues voy a colocar... Eh... Las vallas dulces estas. Las voy a colocar... Eh, Willy, va a por ti, va a por ti, va a por ti. ¿Quién? ¡Ah! 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 No he mirado, no he mirado al fondo. No he... Pero estaba de espaldas, estaba de espaldas. Bueno, menos mal que me has avisado. Espérate que todavía pillas, eh. No, no, no. Me lo hago, me lo hago. Me lo calzo, me lo calzo. Ojo, me acaba de pegar un bofetón Fargan. Y el que te va a dar ahora. En el agua no puedo entrar. Es mi tierra. Soy socorriesta. Ven para acá, ven para acá, tú. Ven para acá. Que te falta a ti. Te falta un verano. Ven para acá. Bueno, un verano y mira qué patitas lleva, eh, Enderman, la verdad. Pues se parece a nosotros, Willy, cuando vamos al gimnasio. En pantalones cortos. Vale, a ver si viene. Se hace como que no, pero me está mirando en realidad. Fargan, igual te va por ti, eh. No, porque yo no le he mirado. Vale, si viéramos bien, ¿me salvarías? Hombre. Qué miedo, lo han cambiado en esta versión, eh. Toma. Toma, guarda. Pues lo voy a meter aquí, eh. Me voy a meter a las ovejas temporalmente aquí, eh. Me ha dado un bloque de tierra, Fargan. Buenísima. No, no, pero un bloque de césped. Vale, esto nos lo vamos a guardar porque eso significa que en cualquier punto que estemos, eh, imagínate, en el tejado de casa, pues podemos sacar, eh, tierra. Cosa que antes no podíamos hacer. Eh, las juntas, juntas y revueltas. Mierda. Vale, clic derecho. Vale, me de dentro y yo cierro. La vaca, la vaca, se ha ido la vaca, se ha ido la vaca. Ya, pero saca el trigo, saca el trigo. Lo tengo, lo tengo aquí sacado. Ábreme, ábreme las puertas. Bueno, bueno, que es la que están liando. Es que está saliendo con el trigo en la mano. Vamos. Pero, Willy. Pero que yo no puedo hacer nada. Todos aquí, todos aquí, aquí. Venga. Vale, cierra, cierra. Cierra, ¿y tú cómo sales? Pero cambia, cambia de trigo a otra cosa y sales. Ya está, perfecto. Ahora ya tenemos vacas, ovejas, tenemos lo que queremos ya. Vale, no, ¿qué queremos? Un zorro. ¡Oh, qué pedazo de calabaza, Willy! Vale, queremos un zorro, Fargan. Pues venga, ya tenemos. Yo diría de plantar berries de estas. ¿Vale? Muy bien, muy bien. Me gusta la idea. Vale, ¿tú has cogido? Un montón, 11 tengo. Vale, vamos a por un zorro. Venga. De hecho, vamos a por este zorro, que es un zorro... ¿De aguas? Sí, muy conocidos por estas tierras. Sí. Y le gusta... Se comen la comida de los aldeanos. Además, los aldeanos seguro que no nos ofrecen recompensa. Está aquí, está aquí. Sí, sí, es que va por las ovejas. Mira, 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 aquí, zorro. Mira qué zorro. Bueno, bueno. Como salta, ¿no? Yo no sé si es que... O sea, que se come la vaca, tú. Pero dale, dale las berries. Pero que no llego, porque hay que se las tire. Igual hay que acercarse en modo agachado. Buah, ¿cómo corre, tío? Vale, acércate agachado. ¡Eh, eh, eh! Se está acercando a nuestras ovejas, ¿eh? Vale, agáchate. Shift. Es que es muy zorro, ¿eh? Muy astuto. Vale, vale, dale clic derecho. Cuando... Todas las que puedas, ¿eh? ¡Oh, le he dado una! Corazones. Le han salido corazones. Se ha sentado. Se ha tumbado. Corre. Dale, dale otra. No. Ah, igual hay que esperarse. Vale, que no las plantes. Las estoy plantando. Las estoy plantando. Que no corras. Que no corras. No, no, no corro, no corro. Voy super... Le tengo, le tengo. Le tengo. Viene, viene. Dale, 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 dale. Me cago en la leche, tío. No tiene hambre. Hay que esperar a que tenga hambre otra vez. Vale, voy a tirar algo. Vale, va, va. ¿Tiene hambre ya? ¿Clip derecho? Ahí está. Vale, otra vez le han salido corazones. Pero no te ha dado ningún desafío, ¿no? No. Vale, vale, ahí quiere atrás suyo. Es que es muy zorro. Para ver, que deje de plantar. No quiere más. Espérate, espérate, espérate. Claro, es que si no quiere... Las plantas. Ah, vale, 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 vale. Yo creo que es cada 10 segundos. ¿No ves? Yo soy hostilante y no le gustan. ¿El pie derecho con la mano? No. Se me ha sentado, ¿no? No, 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 no. Ah, no. Qué coincidencia. Vale, vale. Ojo, has sacado grava. Tú has sacado grava de la nada. Tiene grava en la boca. Ah, sí, es que... ¿Es verdad? Se come grava. Dale grava en vez de... En vez de berries. Vale, ¿tienes más berries? Sí, una. Uf. O sea, no me la puedo jugar. Hay que dársela del tirón. Vale, mira, mira. Mira, mira. Mira sesenta. Toma, toma, te la doy a ti y dáselas tú. Vale. Vale, hay que salir ya de aquí porque es de noche y van a venir los zombies. Eh, toca la campana. Toca la campana si la tiene detrás. La del poblado ahí. Vale. La del gente. Voy, voy. Que se escondan. Una vez, ¿eh? Vale, vale, vale. Lo cazo, lo cazo, lo cazo. Está poniendo morado, eh. El zorro y no viene. Nada. Bueno, lo tenemos a puntito. Vamos a dormir, Fargo. Vamos a dormir. Se nos lía. Vamos a dormir, sí. Y luego podemos coger más berries y dárselas. Sí. Porque yo he plantado berries por todos lados. Cuidado, hay un creeper en tu huerto, tú, que has plantado. No, 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 no. Vale, me lo hago, eh. Vale. Buenísima. Vamos a casa. Vale, hay una cosa también, y es que si sacas, si colocas antorchas al lado de el huerto, crece más rápido. ¿Ah, sí? Sí. ¿Por qué? No sé. En Minecraft, por la luz, por la luz, yo qué sé. Vale, a ver, ¿qué tenemos que hacer ahora? Tenemos que ir a por el zorro este. A por el zorro, sí. Pero necesitamos coger más estas. ¿Quieres que vaya yo a recolectar? Mira, aquí tengo, aquí tengo huesos. Necesitaría comida. ¿Tú tienes comida? Eh, comida tengo cuatro manzanas, dos patatas. Pero tengo trece patatas para cocinar. Voy a dejar cocinando, ¿vale? Vale. Pero déjalas aquí, 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 en casa. Perdón, en casa no, fuera. Sí, sí, aquí en la hoguera, ¿no? Sí. Vale, pues te dejo cuatro patatas en la hoguera haciéndose. Yo voy a comer sandía, fíjate lo que te digo. Que esta sandía es súper fresquita para la mañana, ¿eh? Porque la sandía por la mañana ahora, por la tarde plata y por la noche mata, ¿sabes por qué? ¿Por la noche mata la sandía? Sí, porque todo el azúcar, por la noche se convierte en azúcar malo, ¿sabes? No puedes tomar azúcar por la noche. Qué rabia. Vale, tengo dos berries. Yo creo que con esto... Eh, bueno, las sandías dan un muslito nada más. Vale, sí, sí, muy mal. Pero mira, qué mejor que las berries, que son una alegría en el camino, ¿eh? Cuando te encuentras las que has plantado por aquí. Qué estratega. Qué estratega, ¿eh? Cómo te pinchan. Vale. Hay que seguirle el rastro al zorro, ¿eh? Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí. Bueno, el golem es la que la ha metido. ¿A quién? La ha metido un puño, un golem a un... Tiene un man que la ha reventado vivo. Bueno, el zorro... Eh, da shift, da shift. ¿Pero lo tienes localizado? Sí, está aquí delante. Ah, vale, vale. Pero le tienes que dar tú de comer. ¿Cuántas tienes? Cinco. Pues con calma, ¿eh? Vale. Igual hay otra forma distinta, ¿eh? Vale, le has dado, corazones. ¿Sabes? Igual hay que darle otra cosa distinta y estamos aquí perdiendo el tiempo. No, sí, mira, le salen corazones cuando salgas. Ya, pero a lo mejor hay que hacer otra cosa, ¿sabes? Igual que... Y digo yo, no le gustarán más los muslos de pollo. Ostras, pues yo creo que... ¿Tienes muslos de pollo tú? Siendo un zorro... No, no he matado a ningún pollo. Pero tiene sentido que le gustes más que las berries, desde luego, a un zorro. Vale, vale. Yo no he visto un zorro comiendo berries en la vida, eh. También te digo. ¿Dónde está? ¿La has perdido? Pues... ¿Qué zorro es? ¿Te diría que lo hemos perdido, así? No le veo. A ver. Tiene que estar por aquí, entre los árboles. Entre la maleza. Es muy zorro. Donde haya comida. Vale, Leonio, que yo como ya voy corriendo... Vale, voy a bordearle, ¿eh? Como hace... ¡Le veo, le veo, le veo, le veo! ¿Dónde estoy yo? Vale. ¿Qué zorro? Se ha subido un árbol. Para que no... Para perdernos la pista. ¿Dónde está? ¡Ha bajado, ha bajado! Está aquí. ¿Dónde está? ¿Dirección? Mírame. Eh... El tag. Está mío. Vale, pues le estoy siguiendo, eh. Vale. Detrás de una oveja está. Sigue con la grava en la boca, eh. No hay manera de que suelte la grava. Me encanta. Me encanta la grava. Le tengo aquí, eh, Willy. ¿Vienes? Sí, sí, le voy a dar, le voy a dar. Yo creo que habría que darle un burlo de pollo. Me suena, eh. Me suena de... No he rotado nunca. Vale, otra vez le ha sacado corazones. A ver... Pero tú estás seguro 100% que se pueden amaestrar, ¿no? A ver, mira. Eh, amaestrar, amaestrar, zorro. ¿Dónde está? Vale, le veo. En Minecraft. Se está comiendo... Bueno, ¿cómo le está poniendo a los pollos? Se está comiendo a los pollos, eh. ¿Se está comiendo pollos? Por aquí creo... Sí, de hecho, de hecho... Mira, ya tengo un mulito de pollo. ¿Me lo ha matado? Sí, está matándoles. Vale, igual con un mulito de pollo sí que cae, eh. Pues vamos a darle un mulito de pollo, eh. Tiene más sentido, desde luego. Dale el mulito de pollo. Estoy muy cerca. Mira, se ha dormido, se ha dormido, se ha dormido. ¿Ya has dado el pollo o qué has dado? No, le dieron a ver y el pollo no lo quería. Vale, pues ya sabemos que los pollos... ¡Eh, está borracho! Tiene mucha hambre, tiene mucha hambre. Está enmenenado, eh. Se iba con la boca. Zorro rojo, ¿cómo investigar? Una rienda con correa, tú. Genial, estupendo. Cuatro cuerdas y un slayer. Con una cuerda, tú. Genial. Pero claro, cuerdas... Que es el zorro más astuto, porque nos ha hecho ir detrás de él, alimentándole, para nada. Este sí que es zorro, entonces. Espera, ¿le voy a dar una vez más? Nada, no. Yo le mataba, fíjate lo que le digo. Vamos a ver... Que nos ha vacilado. Claro, que nos ha vacilado. Nos ha vacilado. ¡Se ha muerto, se ha muerto! ¿Se ha muerto el zorro? Ah, no, no. Está mal. Es que está acabando con todos los pollos. Está enfermo, eh. Está enfermo. Ahora has hecho lo mejor para él, que era sacrificarle, Willy. Sí. La has envenenado tú, de hecho, con una berry, que lo sepas. Porque las berries en realidad no le gustaban. Vale, pues, nos ha dejado una rienda. Si antes te he dicho que había que conseguir sí o sí riendas, mira ahora lo que te digo. A ver, riendas... También pueden salir los slimes en las minas, eh. ¿Ah, sí? ¿Ahí te han salido alguna vez en la mina? Sí. Van a salir en la mina, eh. Entonces, a lo mejor, puede ser que encontremos alguno, eh. Igual te has salido en la mina, pero porque estabas en el millón de pantano, que arriba era pantano también. Ah, eso ya no sabría decirte. Yo diría que no, eh. Pero bueno. No sé, o sea... Toma, las patatas, las patatas. Pilla, que te tenías hambre. Sí, pero yo tengo rodaja de sandía, eh, ya. Cuidado con la leche. Vale, pues... Toma, voy a poner otras cuatro patatas. ¿Le podemos dar trigo a estos chicos? Sí, vele dando trigo. Vale. Vale, tío, ya ha salido. Mira, ya nos han salido las plantas también. Las berries. Esta no... No distingo nada, eh, con la nueva versión. Ya, es que han cambiado los colores. Este es el color más... Este amarillo sí que vale, ¿no? Vale, tenemos una sandía ya aquí, que la voy a pillar. Vale, le pongo esto. Vale, tengo para sacar una oveja. Vale. Y una vaca. Perfecto, tortolitos. Tortolitos, vamos, muy bien. Ahí está. ¡Uf! Vale, pues oye, nada, nada, nada mal, eh. El día de hoy hemos aprendido acerca de las berries. Tenemos ya nuestro propio huerto con berries. Tenemos la casa prácticamente ya cerrada. ¿Qué nos hace falta ahora? Pues... ¿Qué sería, Fargan? Ir a la mina. Materiales. Materiales. Ir a la mina. Seguir investigando. Encontrar, a ver si tenemos la suerte de que nos haya algún slime. Que haya algún slime por ahí, por la mina. Ostras, y metal para hacernos una armadura en condiciones. Y metal, es verdad. Metal necesitamos... Metal he dejado yo aquí puesto. Hay seis de metal aquí. Ah, yo también he dejado en el otro lado. Arriba. Vale, pues vamos a colocar todo el metal junto para tenerlo. Oye, pues muy bien el episodio de hoy, eh, la verdad. Me ha gustado. Muy bien. Muy frutito. Bueno, yo no había visto un zorro en mi vida, eh. No, no, es que son de esta nueva versión y no veas. Uy, un gallo. Como la nueva versión en los sonidos. ¿Dónde tienes el... ¿Dónde tienes el metal? Aquí. Tengo 25 de metal ya. Vamos a colocar aquí. Pues toma. Toma. Te doy seis más. Vale. Con 30 podemos hacer ya cositas, eh. Bueno, yo me haría algo de... Empezaría a hacer picos, ¿no? A lo mejor de metal o algo de eso. Me haría los barriles. Sí, yo tengo picos de metal. Vale, pues chicos, vamos a dejarlo por aquí. Vamos a preparar todo el episodio para el siguiente que sea espectacular. Miraremos más acerca de los zorros y sobre todo también tenemos que buscar, creo yo, que riendas, Falga. No hace falta riendas. Riendas. Sí, no hace falta riendas. Así que habrá que ir a por algún slime si es que encontramos por aquí por la zona y demás. Así que más, si os ha gustado, si os ha gustado, dejad un buen like. Si os ha gustado, dejad un buen like. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Chao.